Desde el Grupo Municipal Popular lamentamos la lentitud del bipartito en publicitar qué obras se realizarán en la ciudad. No hace falta que estén terminados los proyectos para que los vecinos conozcamos si finalmente habrá pasarelas sobre el Rusec, una zona verde en el Grau o mejores conexiones con los grupos periféricos, tal y como propusimos hace un mes y medio. La opacidad con la que llevan el tema solo es comprensible por el periodo electoral en el que estamos.